Antes no podíamos comunicarnos. Gracias a la casilla de fines sociales he aprendido la lengua de signos y puedo charlar con mi hija de cualquier tema. Marca fines sociales en tu declaración de la renta. Marca la X solidaria. Con un pequeño gesto las cosas cambian. Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Es una empresa con beneficios, no solo en nuestro país. Nunca ha sido rescatada y sus directivos cobran cuantiosos bonus. ¿Cómo se explica que Barclays quiera echar a 1.110 personas a la calle? La crisis se está tornando muy dramática para miles de personas. Hace falta otra política y que los ciudadanos demos una respuesta clara a los abusos del gobierno. Bueno, este año es más importante, si cabe, que vayamos todos y todas a la manifestación del 1 de mayo, el Día de los y las Trabajadoras. Pero no está todo perdido. Todavía quedan historias que da gusto contar, sobre todo en estos malos tiempos para la negociación colectiva. En junio de 2007, Getronics se une al compendio de empresas que hasta ese momento conformaban Tecnocom. Cada una de ellas tenía unas condiciones laborales distintas de las otras. Situación que se vuelve más compleja al llegar la plantilla de Getronics que traía un convenio propio. La homologación de condiciones laborales se hacía cada vez más necesaria, pero la empresa no se sienta a negociar hasta el 2010. Tras un año negociando, se llega a un preacuerdo. Pero en el último momento, la empresa decide romper. Y tendrían que pasar casi otro año hasta que la empresa decide cambiar de actitud. Pero tres años después, el convenio propio es un hecho y las 5.000 personas que trabajan en Tecnocom tienen, por fin, un marco laboral justo para todos y para todas. Empezamos. El acuerdo, el convenio en sí, lo definiría en dos palabras. Es un convenio de homologación y un convenio de seguridad. De homologación porque son muchas las empresas que están detrás de este convenio. Y de seguridad porque la reforma laboral nos ha traído un panorama donde no sabemos muy bien dónde estaremos. Viene a regular cuestiones que no están reguladas dentro del convenio sectorial y obviamente siempre los convenios de empresa tratan de desarrollar aquellas cosas que el convenio sectorial deja de una manera más genérica. Otro punto muy importante dentro del acuerdo de la negociación ha sido la creación de una comisión que denominamos de empleabilidad que durante un tiempo suficientemente amplio trata de encontrar vacantes para los trabajadores que quedan sin trabajo durante su desempeño en Tecnocom. Una novedad muy importante dentro del convenio es la incorporación de una revisión salarial que tiene que ver con los resultados empresariales. Hemos ligado la posibilidad de una actualización salarial a que la compañía obtenga resultados positivos. Otro hito destacable es la incorporación de un sistema de clasificación profesional que viene a traer también lo que nos obligaba a la última reforma laboral en cuanto que hablamos de grupos profesionales. Se han definido roles y puestos de trabajo y estamos hablando de casi más de 40 puestos de trabajo definidos y a cada uno de esos puestos se le ha dado un salario mínimo de entrada. Creemos que ha habido un cambio de actitud muy importante dentro de la dirección de Tecnocom que ha permitido que pudiésemos llegar a estos acordos finalmente. Creo que al final se entiende que ambas partes nos necesitamos para que la empresa sea viable y tenga futuro, para que los trabajadores sientan seguridad y los clientes a los que nos dirigimos sientan que la compañía tiene futuro y por tanto pueda apostar por ella. Y creemos que el sector debería ir en la misma línea. ¡Haztemen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los países del sur de Europa muestran su perfil más antisocial, con reformas laborales orientadas a debilitar la negociación colectiva y acabar con el convenio como herramienta de protección de trabajadoras y trabajadores. Pero sin duda, el rostro más cruel de estas políticas es la destrucción de empleo y el paro, que ya han superado el listón intolerable de los 6 millones de personas que queriendo no pueden trabajar. Y hasta aquí el programa de esta semana. Nos vemos el 1 de mayo por las calles. Gracias por ver el video.